Solamente Perú nos hizo un solo gol en todo este tiempo, justo el golazo de Marinho. Últimos cinco partidos son 20 años. Sí, y nosotros le hicimos siempre goles desde el 96. Empatamos 0 a 0, ese partido no estaba en el repaso, cuando empezó esto de los partidos de todos contra todos. Claro, el formato. Empatamos 0 a 0 con Perú y ese es el único resultado positivo para Perú, exceptuando el partido en mesa. Hoy lo hemos invitado a Ramiro porque queremos ilusionarnos. Hemos dicho, hoy hemos despertado optimistas, todos hemos desayunado bien, hemos dicho que la selección le vaya bien, queremos que le vaya bien. Y si hay un equipo al que creo podemos sacar pecho y decir, tenemos mejores números que esta selección, es Perú y en La Paz. Y por eso Ramiro ha venido a demostrarlo hoy. Sí, y es el partido 10 el día de mañana. Jugamos 9 en condición de local, de los cuales ganamos 6, empatamos 2 y perdimos 1 en mesa. Si descontamos el de mesa, ganamos 7 en realidad. Es la única selección con la que no perdimos en La Paz. Venezuela también nos ganó, pero en efectividad es la que está en segundo lugar. En Venezuela tenemos mayor efectividad, 85% de efectividad sobre Venezuela y 74% con Perú. Y estos son los últimos resultados en general. Por ejemplo, mañana se juega el partido 52. Es la segunda selección con más partidos jugados ante Bolivia. La primera es Paraguay. Entre todas las selecciones del mundo tiene 70 partidos con Paraguay y con Perú es la segunda. Y de esos 51 partidos, 14 fueron victorias, 12 empates y 25 derrotas. Por la eliminatoria lo que decíamos, 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por Copa América jugamos con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Deagle Sports.